En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes, y tan solo tenían un pan en la barca. De repente Él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados, que teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron, doce. ¿Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron, siete. Entonces Jesús les dijo, ¿Y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.